Y ahora vamos a hacer los panquecitos que están cubiertos de azúcar, que son como en la comida china. Ya, un poquito. No le mueves el caldo. Se parecen ricos. Se ven ricos. Qué rico están quedando. ¿Están listos? Todavía les falta un poquito. Ahora nos estamos llenando de azúcar. Para que saben ricos. Leche. Están quedando riquisísimos. Se parecen muy ricos. Porque ya no me lo sorté. A ver, me lo sorté. Porque ya no me lo sorté. A ver, me voy a tratar yo. Y ahora le quitas el aceite. El poquito aceite que agarra porque estos panquecitos agarran mucho aceite. Listo. Y ahora me lo sorté. Y ya no me lo sorté. Y ya no me lo sorté. Bien, me tío. Pruébalo. Estoy muy rico. Con chocolatito, mi amor. Ay, porque tenías de las 3 de la mañana con un gorro. ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no va a la escuela? ¿Te gustó? Bueno, esto es todo. Nos vemos en el otro video. Adiós. Chaito.